¿Aló? Marcelo Diego Hola, hola Hola, ahora sí Ya está Ya está Se te escucha bien, Diego 2017 María Victoria todavía, ¿no? Todavía no Victoria todavía Un saludo a todos los que se están conectando Fede de Uruguay nos está viendo Hola Fede, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Saludos, Fede Qué gusto escucharte Igual Y es tu vino, ¿no? Ah, me quedé sin cho Esto de la cuarentena Este es agua con tintura, ¿no? Acá la bebida son en este momento Elementos de primera necesidad Para sobrevivir la cuarentena Sin volverse loco Como En la parodia El resplandor de Homero Simpson Ahí está María Victoria Ahí está Pamela Pamela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Todo bien Buenas noches Hola María Victoria Me he tenido que acercar en el vestidor Porque si no es imposible con este tipo Con los niños Sí, es difícil Entonces, cerrada con llave Porque tiene ningún otro lugar de la casa Tendré paz Es como que saben Porque los chicos normalmente cenan Se suben Y yo no los veo más Hasta que yo subo Hoy día decidieron que estaba divertido Para jugar acá en la sala Sí, pasa Claro Justo justo en el día Más querían estar en la sala Y no querían subir Los videos ya son grandes O sea Se cierran en su cuarto O no quieren Ya me voy a tener que Para que me den bola Ya no te quieren ver Ya no Ya no Qué bien No, los míos No, los míos No, los míos Fíjate Victoria Si no estás muy encerrada Y muy lejos del Wi-Fi Porque se te escucha Todo el tiempo cortada O será mi Wi-Fi No, igual se escucha cortada Una de las recomendaciones De Zoom Es estar lo más cerca A tu ¿Qué es esto? A tu A la llegada del Wi-Fi El router El router Sí A mi router Bueno, estoy Lo más cerca posible Dentro del aislamiento No 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 te preocupa Pero te preocupa Que ahorita habrá Aquí encima Vamos a ver ¿Me escuchan muy entrecordada? Ahorita no Es por momentos No es Bueno No te preocupes Este, Manuel No sé si te quería Pero les quería preguntar Chicos Aquí yo tenía más o menos Pensaba por ejemplo Con Marce Con Marcelo Tu catarata Es una catarata Es una Traumática O es la de vos Diego ¿Verdad? Estoy chipada La de Diego Son Varias traumáticas Varias traumáticas Traumáticas Perfecto Y vos Marce La mía Es una Es una En realidad Es una Facovitrecto Para hacer un agujero macular Y conforme Se va haciendo Ahí vienen las Complicaciones Y termino Con un Desprendimiento Coroideo Y una casi Exclusiva Ah, perfecto Buenísimo Ok Pues yo te voy a hacer Tiba Te voy a hacer Preguntas Tipas Como que bueno Desde cuando Decidí Por ejemplo Hacer una combinada O sea No conservar el cristalino Desde qué edad Es tu edad De que vos digas Ok Tiene tal edad Me explico Eso Como eso es bien Controversivo Unos que lo dejan Más tiempo Otros que dicen A los 50 años Lo saco Eso como que ya Dependiendo Otra cosa Este Estoy preguntando Más o menos Esas cosas En esta cirugía Ninguna basta Y ninguna cosa Así Entonces Estaba cerrado Tu audio Por lo menos No No Por eso Esa discusión Dejémosla Para cuando Salgan las preguntas Cuando presentes El caso Y ahí Se puede opinar Entre todos Y ya vos Nos explicaste Los criterios Cómo lo manejas Porque Ahorita La gente Vamos a querer Hablar De los temas Y mucha gente No se les fue Ahora Las preguntas Si las pueden hacer Por favor Por mensaje Para que Las vayamos leyendo También ¿No? Eso después De cada presentación Por el mismo chat Pueden ir opinando Exactamente Hola papá Buenas noches jóvenes ¿Cómo estás? ¿Cómo anda eso Jóvenes? Murillo Qué gusto Igualmente Felicitarlos Antes que empiecen Felicitarlos Esta hermosa iniciativa Es lo que yo he dicho Los jóvenes Ahora Son Ya no el futuro Sino el presidente De la farmología Los felicito Jóvenes Felicidades Un fuerte abrazo Y cuídense Gracias Muchas gracias 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 por el apoyo A caramba Ahorita yo voy a abrir Mi vinito Ahorita vamos a abrir Los vinos Todavía me acuerdo Del asado en su casa La última vez Estaba espectacular Claro Lo vamos a repetir Yo creo que vamos a repetir todo Dios mediante Seguro Seguro ¿Y tu papá? ¿Qué sabe tu papá? Está ahí recluido como león en jaula No lo dejamos salir Para que Quiera tener pacientes No, no puede No, no, no Yo la única salida Que tengo autorizada Es a ir A dejar la basura Nada más Nada más Nada más Como tiene que ser ¿Cómo está? ¿Cómo está María Victoria? Qué gusto verte ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Bien, bien, bien Bien Te vi el otro día En Facu Extra En el Grupo de Ríos En realidad Todo muy bien Qué gusto Felicidades Felicidades a todos los jóvenes Gracias ¿Cómo nos cambió la vida esto? Ahora nos vemos más que antes Por lo menos nos vemos ahora Vía internet Antes no nos veíamos nunca Solamente para los congresos En cambio ahora Es más frecuente Verdad Verdad Bueno Bueno Sigan 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 haciendo la logística Yo ahorita voy a traer mi vino Bueno Gracias Gracias Hasta luego Chao Eso es Yo creo que Victoria Tenés los pacientes traumáticos El paciente de la cirugía combinada De vitrioretina El paciente de la cirugía combinada De glaucoma y catarata Entonces Con esto podés ir planeando Las preguntas Para los criterios Que se han manejado Para tomar esas decisiones O O Que otras cosas Cambiarían Que yo creo que Esa es la pregunta Que más le va a interesar A la gente Ahí van llegando más Colegas Así es Sí, no Yo nada más Como que quería tener Ales Simón Soraya Márquez Alejandra Nacho Salud a todos Lucía Villarreal Que está terminando de conectarse Entonces Esperemos Un momento Hay que pedirles Que todos cierren Sus micrófonos Porque se escucha Ese retorno Exactamente Muchas gracias Gracias Al final esto De 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 Y De los webinars Se va a cambiar Un montón Yo creo que En la educación Médica continua Y en todo No solamente En la médica Y Esa es buena Porque Desde tu casa Puedes hacer eventos Con mucha gente Tal cual Y que no implican A veces viajar Que la gente La gente puede organizarse A mí me parece Que de todo Salen cosas buenas ¿No? Al final Que no ensucien La casa También Marcelo no lo veo Amarse Está por aquí Está por aquí Está por aquí Relativo Relativo Entonces no vamos No vamos a tener Tanta cantidad De webinars Pero vamos a saber Utilizar la mejor Esta herramienta Como dos Decís Para un poco De hacer educación Continua Sin tener que esperar Los congresos Que se hacen Para reunirse Con toda la gente Que uno conoce Y que quiere verse ¿No? Tenemos todavía Algunos micrófonos Fíjate que es interesante Cuando vos tenés Un caso Cuando vos tenés Por ejemplo Un caso especial Podés inclusive Llamar a 234 8 10 Y decir Escúchame chicos Nos encontramos Me parece que es Una plataforma Donde inclusive Se van a poder Dar juntas De discusión Médica Y eso es buenísimo Finales De su charla Que vos De su Trata Que hace Que la cosa Sea más relajada Claro Si pueden Por favor Los que se van conectando Cerrar sus micrófonos Para Para que no se escuche El retorno Y no Podamos escuchar Todos bien Falta un minuto Estamos Escuchando una televisión De fondo Eso Muchas gracias Muy bien Todavía el micrófono De mal Está prendido Creo que Marcelo Vos puedes apagar Los micrófonos También Buenas noches Albert Martínez Que se está saludando Un abrazo Desde Paraguay Nos están viendo Germán Desde Argentina Ya Listo Ya los silenciaste Los micrófonos Marce O vos podés Ya están Bueno yo creo que Ya comenzamos 20 30 Perfecto Ximena Lotito De Uruguay Igual Nos está viendo Wow Gerumán De Argentina Un gusto Radí Igual Desde Argentina ¿Empezamos? Sí Empezamos 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 Buenas noches a todos Dale Buenas noches a todos Los que están aquí con nosotros Gracias por acompañarnos En esta Que es una reunión De amigos En realidad Es nuestra Primera De los jóvenes De Bolivia Les hemos traído Cuatro casos clínicos Distintos Que nos van a Que nos van a aportar A todos Sus diferentes Ramas Muchas cosas Y Vamos a empezar Presentando los casos clínicos Nos vamos a detener Después de cada caso clínico A comentar entre nosotros Dudas Que podamos aclarar Y les pediría A todos los que están con nosotros Hoy Que nos puedan escribir al chat Las dudas que surjan En el camino Para que las vayamos Respondiendo A medida que vayamos avanzando Tenemos planeado Estar en este webinar Una hora Vamos a tratar De ajustarnos al tiempo Lo más posible Porque entendemos Que en sus casas Todos tienen a sus familias Que están esperando Entonces yo sé Que eso es importante Y vamos a cederle La palabra Como primer expositor Y ponente A Marcelo Murillo Adelante Marce ¿Qué nos vas a contar? Bueno El tema mío Vamos a hablar un poquito Sobre Un caso Que Un caso bastante curioso Que Se ocurrió A ver Sí Chicos Un minutito A todos los que vayan entrando ¿Ya estamos? Ya estamos Apaga todos los Ahora sí ¿Se ve? Tu pantalla No se ve Ahora sí ¿Qué tal ahora? Sí Ya se ve Ya se ve O sea No la No la aplicé Ahí voy Bueno Este es el primer caso Es un paciente Que tenía un agujero macular Una paciente Se le hizo una cirugía De facovitrectomía Pues como ustedes pueden ver Hacemos la faco Tuvimos una ruptura capsular Restos se nos fueron A polo posterior Entonces entramos A hacer una vitrectomía Al entrar Al entrar Pues limpiamos los restos Utilizamos Triansinolona Para hacer El Retiro del vitrio La hialoides posterior Todo muy bonito Se hace el peeling De la limitante Todo perfecto Y después de eso Comienza a tener Una El ojo comienza A alterarse A tener una baja De una hipotonía Una hipertonía Y comenzamos A tener Sangrado Un desprendimiento Coroideo ¿Y qué? ¿Cuál había sido La causa Del desprendimiento Coroideo? Pues El momento De colocar El trocar Hubo un rasgado A nivel de la esclera Que fue bastante amplio Y nos generó Una descompresión Del globo ocular Por ende Tuvimos que Reparar la esclera Pero era tan grande El desgarro Que tuvimos que utilizar Esclera De una de las córneas Que había utilizado Diego O sea De las que guardamos De trasplante de córnea Un poquito De ese tipo De esclera Para hacer Un parche escleral A nivel Del trocar Una vez hecho eso Ustedes pueden ver Que estamos cerrando La esclera Y estamos utilizando El parche escleral Ya tenemos Un poco más de tono Pero ya estaba presente El desprendimiento Coroideo Entonces en ese momento Tomamos la decisión De hacer el drenaje Del mismo Porque no se veía Absolutamente nada Comenzamos a hacer El drenaje Está un poquito Rápida La La filmación Pero ahí se puede ver El coágulo Que está Saliendo Logramos drenar Lo que se pudo Pero aún así Había un desprendimiento De retina ¿Por qué? Por la presencia Del agujero macular Que tenía el paciente Hicimos el peeling Y por ahí Entró el líquido Y generó Un desprendimiento De retina Central inicialmente Más Obviamente En los aborzamientos Coroideos Pues teníamos Este Este cuadro ¿No? Esta retina Con La Con todo ese tipo De complicaciones Entonces atinamos A aspirar Lo que Hacer los intercambios Correspondientes Y colocar aceite De silicón Luego de colocar aceite Se le pone La beta metasona El tono Corteroide Que es el que tenemos ¿No? La beta metasona Y esperamos El tiempo necesario Que el ojo Comience a tener Un poquito más de tono Y que sea apto Para cirugía Entonces la segunda cirugía Ya es a los 20 días 25 más o menos Casi al mes Entramos para tratar De solucionar Lo más que se pueda Entonces Al entrar Vemos la retina Habían áreas aplicadas Y había un cordón fibroso Que estaba Casi casi al centro A nivel del agujero macular Entonces comenzamos A hacer la vitrectomía Tuvimos que hacer Una retinectomía Inferior Aspirar líquido Rodear toda esa zona Con láser Y volver a colocar El silicón Y la paciente Habrá pasado un año Más o menos Año y medio Y la paciente Sigue con el aceite De silicón La retina aplicada La agudeza visual Pues no es tan buena Pero de todos modos Se logró salvar El ojito Creo que está A un 20-200 Más o menos Es un caso complicado Un caso que nos puede ocurrir Justamente estos detalles De De los pasos que hay que seguir Con la cirugía Este desgarro fue bastante grande La esclera de la paciente Era también muy delgada Y generó Un tipo de rupturas Entonces Entonces las fotos Después Entonces las fotos Después Perdón Me estoy escuchando Creo que hay retorno Bueno Por favor apaguen su micrófono Ahora apaguen su micrófono Lo que acaban de entrar Por favor Gracias por venir Pero apaguen su micrófono Este es el cordón fibroso Después de La primera cirugía Y después de la segunda Una vez que se hace La retinectomía Siempre hay algo De fibrosis En esta ¿No? Hicimos la retinectomía Inferior Y esta zona blanquecina Es parte Del proceso Fibrótico Que ocurrió En esta paciente De todos modos Toda esa parte De la retina Está pegada Está pegada La acudeza visual Si bien no está buena También a causa Del agujero Que presentó la paciente Bueno Pero por lo menos El lobo está Ahí Entonces Respecto a este tipo De desprendimientos Podolideos Sabemos que El hemorrágico Y el La morbididad Es la misma Peor Que el hemorrágico No se te está Escuchando bien Ahora sí Bueno La resolución Del hemorrágico O por lo menos Al mes ¿No? Y del ser oso La resolución Es en una semana Entonces Por eso esperamos Casi casi un mes Para entrar A Tratar de Aplicar La retina Hay una técnica Nueva Que la hemos Comenzado A A realizar En algunos pacientes Que nos los derivan Con desprendimiento Coroideo Que es esta De acá Si ustedes se fijan Se utilizan Los mismos Trócares Para drenar El sangrado Para drenar Todo ese coágulo Y Así evitamos Una incisión Larga Como la que han visto Entonces Este tipo De técnica Es bastante útil Bastante simple Práctica Y que ahora La estamos realizando ¿No? Fíjense La disposición Del trócar Y cómo Se Se comienza A Cambiar La dirección Del mismo Trócar Para poder Luego El sangrado Mismo Comience a retirarse A través del Trócar Entonces Esta es una técnica Muy muy útil Bastante Limpia Y creo que Se va a ir comenzando A realizar En el transcurso Del tiempo Ese es mi caso Muy bien Ahora Buenísimo Marce Deja de compartir Primero a ver Contame ¿Con qué calibre ¿Con qué calibre Usaste? Perdón No sé si no escuché ¿Qué calibre Estás usando? Calibre 25 Calibre 20 23, 25 Y 27 Actualmente Oertli Está Con 27G Pero en este caso Era 23 ¿Y la paciente Tenía algún antecedente De enfermedad reumatológica? Porque es muy raro Que eso suceda ¿No? Que se te haga un desgarro O sea Tiene que haberse Una esclera Súper delgadita Sí La esclera Era bastante delgada No había antecedente Alguno De ninguna Patología reumática Ok Y Marce Pregunté Algunas preguntitas Respecto Por ejemplo Las cirugías Yo sé que en esta cirugía Bueno existe una cirugía De catarata primero Pero Tus criterios Cuando vos Tenés un paciente Que tiene Una patología retiniana Que tenés que someterlo A una cirugía De polo posterior Y hacer una vitrectomía ¿Cuándo vos decidís Hacer una cirugía Combinada? O sea Cuando decís Ok Yo le respeto el cristalino Hasta las últimas consecuencias O tenés un par de aguas En una edad Que decís Ok Después de esta edad Yo le saco el cristalino Y tranquilo Entro a la retina ¿Cuál es tu criterio Para hacer ambas cosas A la vez? ¿En edad? ¿O es la opacidad Lo que manda? Sí Después de los 40 45 años Ya casi por norma 45 en realidad Casi por norma Ya retiramos el cristalino Porque Ves que he dejado el cristalino Por Por X o Z razón Y lo dejo con aceite De silicón O lo dejo con gas En el transcurso del tiempo Me comienza a hacer una catarata ¿No? No en todos los pacientes Pero en la gran mayoría Entonces También está descrito Que Vale la pena Ahorrarle tiempo Al paciente Y es Evitar Una segunda cirugía Solo para retirar la catarata ¿No? Entonces 45 años Creo que es una Una edad Aceptable Todavía no van a extrañar La convocación Otra cosita Marce ¿Cuál es un Tu criterio Para retirar el silicón? ¿Tenés criterios En tiempo? ¿Tenés criterios En Bueno Que ya se empiezan a emulsificar? ¿Cuándo vos decidís Retirar el silicón? Yo sé que los casos Son distintos ¿No? Dependiendo por qué lo pones Pero ¿Cuándo vos decidís Quitar el silicón? Porque seguramente Hay muchos pacientes Personas por ejemplo Que tienen consultorios Donde les llega un paciente Con silicón Y bueno Lo mando a retinectomía No Para que se lo quita A lo mejor hay dudas Al respecto Entonces Preguntanos vos ¿Qué haces Marce? Normalmente Cuando es un caso Digamos Un desprendimiento De retina Capaz Y Digamos Un desgastro Alguna cosa inferior Los dejo tres meses Otras veces Seis meses Si es una retinectomía Inferior Pero no Trato de no pasar De los seis meses Ahora En este tipo de casos La señora Ya está un año Y algo Con el aceite De silicón Todavía no me animo A retirarlo En algún momento Lo voy a hacer Pero Prefiero Todavía esperar ¿No? Porque Porque Es una decisión Bastante difícil ¿No? Se nos puede descompensar Todo Se nos puede desprender Otra vez la retina Y claro De por sí De por sí La paciente Ya está un poco Aprensiva Entonces Es una Hay que tener Criterios Para tomar La decisión De retirar El aceite De silicón Específicamente En este caso Sí Porque es un ojo Que probablemente Si tenés Un ojo Desprendimiento Ya te va Y a tisis Claro Exactamente Es complicado Un se comporta Muy bien Si no te está Dando problemas Y la paciente Está tranquila Probablemente Exacto Mejor no tocar Tal cual Hola chico Claro Hola No sé quién está hablando Hola Soy Susana Saavedra No sé si me escuchas Hola Susana Hola Susana ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Todo bien? Antes que ¿Me puede dejar Compartir la pantalla? ¿Yo? Marcelo Muy, muy, muy ¿Tenías alguna pregunta Susana? Sí En realidad Primero quería Felicitarles Porque esta iniciativa Me encantó Realmente estoy aquí No tengo el vino Pero estoy atenta A aprender Y a ver Todos los casos Que van a presentar El caso De Marcelo En realidad Lo he tomado Más o menos Por la mitad Pero hablando De catarata Y aceite de silicón Marcelo ¿Cómo hace El cálculo De lento Intraocular Lo hace pensando Que va a retirar El aceite de silicón O cómo hace El cálculo El momento De hacer El procedimiento Muchas veces Lo podemos dejar Con gas Al paciente O sea No hago un cálculo Pensando en Hacemos el cálculo Previo Pensando Que el paciente Está sin aceite De silicón Sin gas Para colocar Directamente El lente Se coloca El lente Intraocular Y una vez Retirado Tanto aceite De silicón O la absorción Del gas Entonces tenemos Más o menos El cálculo Promedio Del ojito Entonces No La mayoría De las veces No entro Pensando Que voy a Colocar Silicón ¿No? Y si coloco Pero Perdón Pero en el caso De que el paciente Ya está Con ojo De silicón Como este Y que no lo ha Retirado Y no sabes Cuando lo vas A retirar Entonces Si tengo un paciente Que tiene catarata Y tiene aceite De silicón Entonces Le quito la catarata Lo dejo áfaco ¿No? Retiramos el aceite Esperamos unos 15 días Y le hacemos La refracción Correspondiente Y el cálculo También Para colocar Un neolente En segundo tiempo Para evitar Algunas Complicaciones Con la refracción ¿Cierto? Perfecto Gracias Pasamos a la otra Buenísimo En ahorro Al tiempo Vamos A pasar Vamos a pasar Con Manuel José Para que nos dé tiempo Porque más o menos Estamos aquí Cronometrando Para no cumplir Con los horarios Vamos Manuel A ver Contanos Para nosotros hoy Bueno Bueno Gracias Gracias a todos Por estar presentes Les encargo A los que acaban De ingresar Si pueden Desconectar Su micrófono Para que se escuche Un poco mejor La idea No sé Si estoy compartiendo Ahora sí Está viendo Bien Bien Bueno La idea Es hablar Un caso De un paciente Un paciente De 62 años Esto es el ojo Izquierdo El paciente Tiene una catarata Más o menos Unas dos cruces Que tiene Pseudofoliación Bastante importante En lo que es El ángulo Y el borde pupilar Este paciente Este paciente Ya tiene un diagnóstico De un glaucoma De ángulo abierto Un glaucoma Pseudofoliativo De más o menos Dos años Que venía Regulando Bastante bien Con lo que es Análogo de Protaglandina En los dos ojos Sin embargo En los últimos meses Refiere una Disminución Progresiva De la agudeza visual Y al mismo tiempo En el examen Se le observa Que empieza A tener Descontrol En lo que es La presión Intraocular Llegando Al último control Con una presión Más o menos De 22 Usando el análogo Prostaglandina Con una Córnea normal De 520 micras Y un buen Recuento endotelial Como para pensar En La cirugía De catarata El paciente Tenía un ángulo Estrecho Un ángulo Estrecho Que se lograba Ver parte Del trabeculado En los 360 grados Se veía muy bien Que tenía una línea De San Paulesi Bastante marcada Y era un ángulo Que con la indentación La agonioscopía Dinámica Abría bastante bien En los 360 grados Corregía A un 20-40 Con menos uno Pero Ahí se toma La decisión Había varias opciones Que eso después Se puede discutir Si hacerle Si no hacerle nada Y cambiarle la medicación Y mejorarle la refracción Si hacerle solo Una faco Si hacerle una faco Combinada con una mix O hacerle una faco Trabeculectomía Y lo que se decidió Como vamos a ver Es hacer una faco Con una Goniotomía Interno Con el cuchillete De Cajuc Dual Blade Las incisiones Si lo logran ver Se hacen un poquito Alargadas Un poquito más largas Pensando en que Si es un ángulo Un poco estrecho Queremos estar Trabajando lejos De ese iris Que puede empezar A molestar La cápsula Rexis A mi me gusta Teñirla Y la cápsula Del paciente No esté tan dañada Pero es una sónula Que no queremos Dañarla Para la expectativa De vida Que él tiene Por el mismo problema De la pseudofoliación Que vemos que va a continuar La técnica quirúrgica De mi elección Es la técnica De faco De dividir Y conquistar Probablemente En estos casos Sea más indicado Cualquier tipo De faco Pero En este momento En mis manos Yo me siento Mucho más seguro Haciendo dividir Y conquistar Para estos pacientes En especial Con un núcleo Bastante duro Y con una sónula Que creemos Que se puede Tornar débil Lo que se hace Es tratar De hacer un surco Lo más profundo Posible Para que el momento De romper No se haga Tanta fuerza Laterales Hacia la sónula Y bueno Una vez Se logra Llegar a la profundidad Que nos da La tranquilidad Se terminan Los surcos Y vemos que Rompe Bastante bien Los cuatro cuadrantes Para poder trabajar Una vez Tenemos La catarata Ya fracturada Buscamos Los pedazos De núcleo Para tratar De trabajar Lo más al medio Posible Porque vemos Que parte del problema De la pseudofoliación Capsular Es que Estamos trabajando Con una pupila Relativamente Pequeña Entonces La pupila Puede convertirse En un problema Y hay que trabajar Al centro Donde estamos Lo más lejos De la córnea Y lo más lejos De la cápsula Posterior Tratando Tratando de mantener Siempre La cámara Bien formada Entonces Vemos que Vamos sacando Los pedazos Por suerte La facomulsificación Se la va haciendo Prácticamente Sin ningún problema Se termina De retirar El último Pedacito Y de ahí Pasamos A hacer Los retiros De la corteza Con la Irrigación Aspiración En esto Igual Hay que hacerlo Tratando de estar Bien al centro No ir muy a la periferia Para jalar Las cortezas Que pueden Haber quedado Yo lo que agarro Es agarrarla Como que decir Un flequito De ella Irme al medio Y hacer Como si estuvieras Pescando De dar y volver Dar y volver Para que Para que se vaya Debilitando La fibra Sin tener que hacerle Directamente Mucha aspiración Y vemos que Casi siempre El pedazo Que más cuesta Es el de la Subincisional Pero se logra Hacer una limpieza Básicamente Sin ningún problema Haciendo eso De ir Como que dándole Un poquito Y volver Un poquito Y volver Y se logra Limpiar Todo bien Entonces Se procede A colocar El lente Intraocular El lente Intraocular No hay ningún Problema Por suerte Se coloca Casi solo El lente Monopieza Aplegable Queda un poquito La Áptica La última Áptica Levantada Pero Usando el mismo Borde del iris Como Palanca Para que no Se fuerce La sonula Ni la Cápsula Rexy Se lo logra Acomodar Bastante bien Y hasta ahí Es una Facomulsificación Sin ningún Problema Como cualquier Otra Pero ahora Viene lo que Ya hacemos Específico El glaucoma Entonces Necesitamos Trabajar Por eso No nos Preocupamos Tanto Por una Pupila Mucho Más Grande Porque De todas De todas Maneras Necesitábamos Cerrar Esta Pupila Entonces Lo que Hacemos Es inyectar Carbacol Para tener Una pupila Un poquito Más pequeña Y Rearmar Con Viscoelástico Pero Tratando De que El Viscoelástico Nos Infle bien Lo que Es la Parte Del Ángulo Viscal Que es Donde Vamos A Trabajar Pero No Para Hiperpreciar El globo Porque Obviamente Necesitamos Que haya Un poco De Hipotonía Porque Esa Hipotonía Nos va A permitir Que haya Un reflujo De sangre Al canal De Slem Que nos Va a Permitir Identificarlo Bien Y Donde Vamos A Trabajar Entonces Ahí Se detiene La cirugía Hay que Hacer Todo El cambio De Posición De La Cabeza Del Paciente Todo El cambio De Posición Del Microscopio Y Del Cirujano Para Poder Empezar Lo Que Es La Cirugía Por Gonioscopía Intraoperatoria En Este Caso Tenemos Que Ver Que Lo Más Importante Para Una Cirugía De Ángulos Es Ver Bien El Ángulo Y Para Eso Tenemos Que Hacer Bastante Práctica En Bien La Banda De Cuerpo Ciliar El Espolón Esclerar El Trabeculado Con Su Reflujo De Sangre La Línea Shualve Y Una Línea De San Paulés Si Muy Marcada Por Una Pseudofoliación Bastante Importante Que Tenía El Paciente Entonces Acá Con El Cuchillete De Cajuc Dual Blade Lo Que Hacemos Es Hacer Una Goniotomía Avinterno Esto Se Hace Un Pequeño Piercing Que Se Llama Y Después Se Va Avanzando A Través Del Trabeculado Y Vamos Viendo Que Deja Un Lecho Más Claro O Con Un Pequeño Reflujo De Sangre En Toda Esa Zona Vemos Que Avanzamos Más o Menos Entre 4 5 Horas Horarias Del Trabeculado Cuando Obviamente Ahí En El Video Ya No Se De Bien Pero Ya Tengo Portado Y Llevado Hasta Ahí Ese Reflujo De Sangre Es Completamente Normal Y Entonces Ya Eso Sería Terminar Nuestra Cirugía Glaucoma Procedemos A Lavar Bastante Bien Todo El Viscolástico Y Los Pequeños Restos De Sangre Que Puede Haber Acá Hay Que Lavar Mucho El Viscolástico Que Puede Ser La Causa De Un Pico Hipertensivo Especialmente Por La Pupila Pequeña No Es Muy Aconsejable Para Mí Es Muy Riesgoso Querer Entrar Limpiar El Viscolástico Que Está Detrás Entonces Hay Que Moverlo Mucho Para Tratar De Sacar El Viscolástico Detrás Detrás Del Lente Si Es Que Vemos Que Hay Un Poquito De Sangre Todavía O Que Quiera Ver Un Poquito De Reflujo De Sangre El Canal De Slem Podemos Más o menos Se Reabsorbe Completamente Entonces Esa es la idea Lo que se quería compartir Ahora Quisiera ver Cómo Dejo de compartir La pantalla Ahí está Bueno Comentarios Dudas Oye Buenísimas Voces O sea Escuchame Yo tengo Varias Varias Y la Primera Según Escuché Estaba Con Tratamiento Con Análogos ¿No es cierto? ¿Cuánto Tiempo Antes De la Cirugía Porque Esta es Una Duda Frecuente De la Consulta Vos Quitás El Análogo Antes De Una Cirugía Catarata Yo sé Que este es Un paciente especial Tiene Glaucoma Pero En general Un paciente Con Glaucoma Que Usa Análogos ¿Cuánto Tiempo Antes De La Programación De La Cirugía De Catarata Le Quitas Puedes Directamente Suspender En Análogos Y No Hay Que Cambiarle Por Una Medicación Que El Pueda Estar Tolerando El Watch Out Obviamente Hablan De Aproximadamente Un mes Para Que La Primero Y Eso Justamente Me Llamó La Atención De Que Decía Lo Mismo Que Dijo Que Dijo El Doctor Caseray De Argentina Entonces Es Buenísimo Porque Todos Tenemos Pacientes Que Vamos A Operar De Catarata Que Están Usando Un Análogo Entonces Reficar Esos criterios Es Súper Importante Otra Cosita Yo Nunca He Tenido La Oportunidad De Usar El Instrumento Que Has Lo Ideal Es Avanzar Más O Manos Entre Cuatro A Seis Horas De Reloj Del Trabeculado Que Eso Te Marca Casi Un Cuadrante Más O Menos Un Cuadrante Del De La Circunferencia Del Ojito Entonces Obviamente Depende De Buena Visión Hay Casos En Los Que Uno Avanza Y Por Algún Movimiento O Algún Sangrado No Tiene Que Salir Y Ya Entonces Eso Por Suerte Fue Bastante Limpio Entonces Se Pudo Hacer Cuatro Horas Completamente La Primera Opción Hay Una Pregunta Bastante Interesante De David Moya Que Pregunta ¿Cuál Es La Ventaja De Esta Alternativa Sobre La Facotrabe Culectomía Y Es Precisamente Una De Las Cosas Que Me Parece Interesante Hablar Las Indicaciones Porque Habíamos Dicho Que Este Paciente Tranquilamente Podríamos Darle Un Lente Y Cambiarle La Gota O Hacerle Solamente La Catarata Ya Que Está Completamente Aceptado Que La Cirugía De Catarata Va A Ayudar A Bajar La Presión Intraocular O Hacerle Una Mix O Hacerle Una Facotrabe Culectomía Yo En Este Caso La Facotrabe Cambiarle Nada No Me Parece Bastante Adecuado Probablemente Una Opción Sería Hacerle La Facotrabe Sola Si Es Que Tuviéramos La Certeza Pero Un Paciente Que Ya Tiene Daño Glaucomatoso Y Es Un Paciente Que Al Empezar A Haber Tenido Un Ángulo Estrecho Ya Me Explica Que Por Gonioscopia Que Ya Ha Habido Un Contacto Hirido Trabecular Entonces Tengo Que Asumir Que Ese Trabeculado Ya No Es Normal Y Aunque Yo Le Saque El Cristalino Se Va A Comportar Como Un Glaucoma De Ángulo Abierto Ahora Una Facotrabeculectomía Estamos Agregándole A un Paciente Todos Los Riesgos De Una Trabeculectomía Desde Problemas De La Ampolla Problemas De Hipotonía Problemas De Endostalmitis Problemas Con Los Puntos Problemas De Seidel Problemas Seidel Crónico O sea Toda Una Serie De Problemas En Un Paciente Que Regulaba Bien Con Un Análogo De Prostaglandina Entonces No Estamos Y Que Es Relativamente Joven Que No Tiene Un Daño Glaucomatoso Entonces No Estamos Buscando Presiones Objetivos Muy Bajas Estamos Buscando Que Está Pigmentado Tenemos La Opción De Hacerle Un SLT Y Seguir Evitándole Al Paciente Una Cirugía Penetrante Entonces Actualmente Este Nicho De Las Cirugías No Penetrantes Surge Para Pacientes En Los Que No Vale La Pena Arriesgarse A Una Trabeculectomía Y Podemos Controlarlo Con Una Cirugía Mínimamente Invasiva Que Va A Tener El Mismo Tiempo De Recuperación Hay Una Pregunta Acá De Walter Martí Todas Las Preguntas Tienen Que Ser Por Favor Por El Mensaje Por Los Mensajes Hay Una Pregunta De Walter Martí Que Dice Cómo Decides Hacer Paco O No Teniendo En Cuenta La Dureza Del Núcleo Y La Seudexfoliación Bueno Normalmente Eso Es Cuestionable Ahora Yo Creo Que En Estos Pacientes Tenemos Que Pensar A Futuro Entonces Si El Paciente Ya Tiene Un Cristalino Que Está Afectándole La Parte Refractiva Ya Está En Proceso Evolutivo De Una Catarata Si Lo Operamos Ahora O Lo Operamos A Futuro La Única Diferencia Es Que Con La Seudefoliación En El Futuro Vamos A Trabajar Con Una Catarata Más Dura Con Una Cápsula Más Débil Con Entonces Si podemos Tomar La Decisión De Operar La Catarata Antes De Enfrentarnos A Una Cirugía Complicada Me Parece Que Es Una Buena Opción En Mi Opción Yo Trato De Operar Las Pseudofoliaciones No Apenas Las Veo Pero Apenas Las Veo Que Empiezan A Dar Problemas Y Es Importante Avisarle Al Paciente Que Tiene Un Factor De Riesgo Extra En El Que Esperar O Como Se Hablaba Mucho Con La Extracapsular Dejar Que Madure La Catarata Lo Único Que Hacemos Aumentar Los Factores De Riesgo A Que Una Cirugía Que Puede Ser De Rutina Se Convierte En Una Cirugía Complicada Josélo Una Consulta Alfonso Te Habla Tiene Experiencia En Haber Operado Cristalinos Sin Catarata Pero Ya Habiendo Detectado La Seusulación Creo Que Si La Verdad Que No 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 Me Acuerdo Sin Catarata Absolutamente No Normalmente Ya Han Sido Pacientes Que Por Edad Tenga Cierto Grado De Esclerosis Del Cristalino No Es La Primera Opción Obviamente Porque Tampoco Es Que Podemos Agarrar Todas Las Seudofoliaciones Y Operarlas De Catarata Pero Como Te Digo Si Es Un Paciente Que Ya Tiene Algún Grado De Descompensación Y El Paciente Está De Acuerdo Porque Acá Hay Que Ver Las Dos Cosas A Este Paciente Le Estamos Ofreciendo No Es Que Hay Que Operarle La Catarata Apenas De Una Seudofoliación Simplemente Hay Que Conversarlo Con El Paciente Y Si Eventualmente Ese Cristalino Empieza A Ser Un Problema En Este Caso En Particular El Ángulo Empezó A Comportarse Como Un Ángulo Estrecho Eso Significa Que El Cristalino Estaba Empezando A Crecer Y Entonces Ya Para Evitarnos Problemas A Futuro Fue Que Se Decida Hacerle La FACO Mulsificación ¿Cuánto Te Baja El Dual Blade Aquí Preguntan El Chat Yo Tengo Publicado El Año Pasado La Experiencia Que Tenemos A Un Año De Seguimiento Y La Presión Promedio Que Manejamos Es De Más O Menos 14 Milímetros A Un Año De Control Vamos A Publicar Probablemente Este Año Si Todo Se Soluciona Ya El Seguimiento A Tres Años Y El Seguimiento A Tres Años Nos Mantiene Una Presión De 14 14 5 En El 70 Por Ciento De Los Pacientes Que Se Han Operado Sobre 30 Caso Entonces Es Una Buena Opción Obviamente No Va Solucionar Todos Los Glaucomas Hay Algunos Glaucomas Que Necesitan Igual Medicación Pero Como Digo En Este Momento Estamos Buscando Lo Que Es Lo Más Seguro Para El Paciente Y Lo Que Es Más Predecible En Resultados Y Por Eso Los Procedimientos Que Se Llaman De Espesor Completo Como Las Trabeculectomía Las Que Son Implantes De Válvulas Estamos Tratando De 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 En Caso Donde Estés Realmente Indicado Por Ese Paciente Si Yo Lo Veo Le Hago Toda La Revisión Y En La Gonioscopía Encuentro Que Tiene Cinequias Yo Ya Sé Que Ese Ángulo No Va A Trabajar Y Obviamente Está Completamente Contraindicado El Cajuc Dual Blade Y En Ese Caso Si Mi Opción Sería Una Facotrabeculectomía O Un Facotrabeculectomía Dependiendo Del Estado General Del Paciente Justamente Eso Y La Otra Pregunta Si Es Que Es Exclusivo De Glaucomas De Ángulo Abierto O Ángulo Cerrado Esto Es Indicado Solamente Para Glaucomas De Ángulo Abierto En Este Caso Por Lo Interesante Esto Podríamos Considerarlo Un Sospechoso De Cierre Angular Un Paciente Que Ya Tiene Sintomas Gonioscópicos Signos Gonioscópicos De Que El Ángulo Está Teniendo Cierre Pero Todavía No Hay Signos De Posición Irido Trabecular Entonces En Este Paciente Lo Manejamos Sabemos Que El Sacar El Cristalino Se Va A Abrir El Ángulo Entonces Lo Estamos Tratando De Manejar Como Un Glaucoma De Ángulo Abierto Pos Faco En El Caso De Si No Hubiéramos Pensado Sacar El Cristalino O Ya El Ángulo Fuera Estrecho Cerrado Pseudofáquico Digamos Un Paciente Que Un Aporte Que Quisiera Hacer En Relación A La Pregunta De Alfonso En Relación A La Indicación De Catarata Con Cristalino Transparente En Seudexfoliación Actualmente Cuando Hay Signos De Seudexfoliación Independiente Si Tiene Glaucomo O No La Orientación Es Hacer Una Cirugía Más Precoz Y Evitar De Esa Forma Las Complicaciones Que Puede Tener La Cirugía Cuando Tiene Una Catarata Dura La Pupila Pequeña La Debilidad Sonular Todo Eso Aumenta Con El Tiempo Entonces Actualmente Lo Que Se Orienta Es Hacer Una Cirugía Precoz Inclusive Con Cristalino Transparente Independiente Si Hay Catarata O No Que Yo Ya Lo He 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 Una Pregunta También Si Usé Algún Midriático Especial La Verdad De 6 Milímetros Se Utilizó Nomás Lo Que Utilizamos Fotorretín Y En El Caso De Hacerle Una Faco Con GAT Tengo Muy Buenos Comentarios Con El GAT Yo Personalmente GAT He 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 GAT La Otra Pregunta De Germán Paco Y Después SLT Para Cero Descolación Anda Muy Bien Si Es Un Comentario Que Está Mandando Germán Gracias La Verdad Que Si O sea Yo Al Principio Cuando Empecé A Trabajar Con Los Procedimientos Mínimamente Invasivos Trataba De Hacerlos En Pacientes En Los Que No Vaya A A Afectarse Mucho Si Es Que El Procedimiento No Me Salía Bien Porque Estaba Seguro De Que Si La Presión No Estaba Como Yo Quería Yo Le Podía Una Semana Después Cuando Ya No Estaba Necesitando Antiinflamatorio Sentarlo En SLT Hacerle Sus 360 grados Y Iba A Comportarse Prácticamente Como Haberle Hecho La Mixte De Forma Completa Perfecto María Victoria ¿Te Salud Salud A todos Gracias Por Participar Si Esto Se Se Llam Catando Cataratas Así Que Salud Y A A ver ¿Se ve Mi Pantalla? Si Se ve Bien Perfecto Entonces Primero Que Nada No Tengo Conflicto De Intereses Comerciales Con Los Vinos Que Se Van A Tomar En Esta Presentación ¿Está Bien? Así Que Empezamos Con Son Cuatro Casos Pequeños Cuatro Videos Pequeños Que Muestran Cómo Es que Afronto Una Lesión De Cornea Y Una Catarata Traumática Si Un Paciente De 15 Años Proveniente Villavesia Vino De visita Aquí A La Paz A La Casa De Sus Primos Y Uno De Ellos Con Una Cerbatana Le Lanzó Un Proyectil Un Conito De Papel Pero Con La Punta Endurecida Con Una Cola De Carpintero Entonces Llega Con Movimiento De Manos Y Este Es El OCT Vemos Ahí La Herida Penetrante Se Hide El Positivo Entonces Lo Que Decidimos De Primero Que Nada Es Teñir Con Azul De Tripam Me Gusta Ver Bien Porque Muchas Veces Por El Edema Corneal No Se Puede Ver Después Bien La Cápsula Y Hago La Sutura De La Cornea Siempre Empiezo Por Una Sutura Central Y Después Las Periféricas Para Tratar De Manejar Lo Mejor Posible Estigmatismo Corneal Y Decido Entrar Entonces Ahí Vemos Delineado Cómo Era La Lesión De La Cápsula Entonces Trato De Extenderla Con Una Tijera De Microcirugía Y Intento Con Micro Forceps Continuar La Rexis No Se Puede Por Un Lado Así Que Intento Por El Otro Y Por Aquí Ya Consigo Realizar La Extensión De 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 Rexis Entonces Estas Son Cataratas Muy Blandas Así Que Las Manejo Normalmente Con Irrigación Aspiración Así Que Se Expira La Catarata Vemos Que La Cápsula Está Bastante Estable Pero Ahí Se Ve Que El Proyectil Llegó Hasta La Cápsula Posterior Pongo La Luz Coaxial Y Ahí Se Ve Mejor Entonces Hago Una Vitrectomía Anterior Y Pongo El Lente En Cámara Anterior Termino Haciendo Una Vitrectomía Para Limpiar El Resto De Vitro Que Puede Haber Quedado Entonces El Segundo Caso Es Paciente Masculino De 47 Años Que Viene Santa Cruz Referido Por Un colega Que Este Paciente Había Tenido Una Lesión Con Acrílico Desprotector Es Para El Sol De Los Autos Ya Hace Un Mes Y Ya Le Habían Hecho La Sutura Corneal Entonces Vino Para El Manejo De La Catarata La Presión Estaba Normal Pero Con Una Visión De Proyección Luz Y Vemos Que Pese A Que Había Restos De Que Estar Línea En Cámara Anterior La Presión Estaba Normal Entonces Quito Las Suturas Trato De Ingresar Por La Cornea Lo primero que hago es teñir la cápsula Entonces Ahí Me Dime Mejor Vemos Cómo Está Esa herida Capsular Fibrosada Entonces Trato De Liberar Las Inequias Limpio Bien Los Restos Que Han Quedado Ahí Y Me Animo A Hacer La Aspiración De Cristalino Y Al Hacer La Aspiración Veo Que La Cápsula Posterior Está Íntegra Así Que Termino De Cortar De Retirar Las Inequias Separo La Pupila El Iris Diré De La Cápsula Y No Hay Un Desgarro Que Continúa Hacia El Ecuador Así Que Me Animo A Ponerle El Lente En La Bolsa Pero Como La Lesión Corneal Está Por El Eje Visual Entonces Decido Extender Esa Lesión Capsular Para Que No Intervenga Digamos Con Maniobra Pero Llega Al Borde Fibrótico Y Para Que No Se Nos Corra La Cápsula Lo Termino Cortando Con Una Tijera De Microcirugía Termino Aspirando Los Restos Y Cierro La Córda Después Este es Un paciente Masculino De Sorata Que Carnaval Le Lanzaron Con Un Cinturonazo En El Ojo Viene Con Una Visión De Movimiento De Manos Ya Con Cinco Y Aquí Vemos En el OCT Como Está Prolapsado El Iris Era Una Lesión Cornea Además Biselada Entonces Cuando Hay Una Lesión Cornea Escleral Lo Que Hay Que Hacer Una Peritomía Para Ver La Extensión De Esa Lesión Libero El Iris Y Cuando Hay Algo Cuando Se Ve Ir Necrótico Se Retira Este Necrótico Y El Primer Punto Tratamos Es Limbo Con 9 0 Después Seguimos Cerrando La Cornea Y Muy Importante Que Ajusto Muy Bien En el Punto De Las 12 Para Que No Me Quede Un Astigmatismo En Contra De La Regla Entierro Los Puntos Y Mi Error Fue No Poner El Azul Tripán Antes De La Cirugía Entonces Tenía Visco En Cámara Anterior Y No Se Difunde Muy Bien El Azul Tripán Entonces Mi Visibilidad Incluso Con El Edema De Cornea No Es Tan Buena Pero No Me Complico Así Que Trato Extender La La Existe Un Corte Con Antigénico Sin Gila La Logro Terminar Termino Aspirando La Catarata Y Muy Importante En Este Caso Me Hubiese Gustado Hacerlo En Una Segunda Intención Pero Porque El Paciente Era De Sorata Y Posiblemente No Iba A Poder Venir A Hacer Intervenciones Que Decido Hacerla En Un Manejo De La Catarata Primaria Entonces Dejo El Lente Implanto El Lente Y Termino Aspirando Viscolástico Y Por Último El Tercer Caso Es Una Paciente De Una Población Lejana Que Se Llaman Panduro De 35 Años Tiene Un Trauma Con Una Espina Hace 20 Años Y Ella Venía Porque Tenía Leucocoria Y Le Molestaba Estéticamente Pero Veo Que Todavía Tenía Proyección Luz Trato De Cortar Con La Tijera Microsilquilla Hasta Que Logro Cerrar Algo De La Rexesis Y Termino Con Vitrector Ahora Con El Vitrector Esta Catarata No Se Puede Vitrector No No Puede Cortar Porque Es Como Un Corcho Ya Fibrótico Reabsorbida Entonces Trato De Liberar Lo Más Que Se Pueda La Parte Del Eje Visual Y Queda Esa Placa Blanquecina Que La Trate De Quita Todos Los Mies Posibles Pero Como Ya Era Como Un Tatuaje Que Tenía Esa Cápsula Decido Dejarla Y Pongo El Lente En Su Lugar En Surcus Dejo El Eje Visual Libre Para Mi Sorpresa Esta Pasión Terminó Con Una Huesa Visual De 20 60 Entonces Mejoro La Visión Y También La Parte Estética Entonces Como Mensajes Finales El Tratamiento Primario Y La Catarata Cuando Hay Lesiones Corneales Hay Que Hacerlo Cuando Vemos Que Hay Estos Corticales O La Presión Esté Elevada Y Siempre Cuando Haya Buena Visibilidad Primero Tratemos De Cerrar La Herida Corneal Antes De Operar La Catarata Para Que Ló Este Hermético Digamos Entre Comillas Tener Todo Lo Instrumental A la Mano Que Uno No Sabe Que Giro Puede Dar La Cirugía En El Momento Que Pase Teñir La Cápsula Antes De Operar Incluso La Cornea Para Que Tengamos Una Buena Visualización Al Hacer La Rexis Y Principalmente Como En Todas Las Cirugías Que Hemos Venido Hablando Manejar Bien Las Expectativas Del Paciente Porque Lo Primero Que Tenemos Que Hacer Es Mantener La Integridad Del Ojo Y Si Dios Nos Lo Permite Manejar También La Parte Visual En Estos Casos Obviamente Estos Pacientes Van Necesitar En Algún Momento Una Terotoplastia En Una Nueva Oportunidad Perfecto Gracias Diego Buenísimo Un caso Evidentemente Es una Cosa Que Yo Concuerdo Totalmente Con Diego Siempre Es Importante Teñir La Cápsula La Distorsión El Edema Corneal Y La Distorsión Que Nos Generan Inclusive Los Puntos De Sutura Nos Dificultan Mucho Lograr Hacer Un Desgarro Continuo De La Está Rota Generalmente Siempre Es Súper Importante De Teñir Yo Concuerdo Totalmente Con Vos El Orden Súper Limpio De Cirugía Inversa Por Limbo Una Preguntita Diego Por ejemplo Tienes Una Herida Que Está Mucho Más Allá Del Limbo ¿Desinsertas Músculos? Si Veo Que Está Mucho Más Allá Atrás Si Desinsertamos Limbo Pero Ahí Lo Trabajo Con Alguien Que Tenga Más Experiencia En La Parte Muscular Uno Tiene Que Saber También Sus Limitaciones Incluso Si Es Que Uno No Puede Operar La Catarata No Hay Que Operarla Dejársela Dejársela Alguien Que Sema ¿No? Diego Hay Una Pregunta Acá Una Muy Buena Opción De Vicente Morío Una Muy Buena Opción Para Hacer La Red Capsular Fibrosada Es El Uso De Radiofrecuencia Tiene Los Oertli Que Es Lo Si Es Verdad Es La Punta De Radiofrecuencia El Clotis Se Llaman Y Si Pero Como te Digo Uno No Sabe A qué Se Está Enfrentando A veces Está Muy Inspirado Un Día Y No Sabe Que A qué Se Está Enfrentando Y La Radiofrecuencia Realmente Hace Muy Fácil Las Cosas En Estos Casos Y Estoy Totalmente De Acuerdo Con Vicente Si Lo Tenemos Pero No Se Me Ocurre En El Momento Claro De Que Dice Colocas Se Furoxima En Incisiones Y Tira Firona Subconjuntival Si Coloco Se Furoxima En realidad Trato Hasta El Momento De La Cirugía No Ponerle Nada Tópico Y Una Vez Que Está Terminada La Cirugía Lo Que Dejo Es Moxifloxacina Intracameral De Pamela Urcullo De la Doctora Pamela Urcullo ¿Prefieres Reponer El Iris Protruido A Través De La Misma Herida O Mediante Una Paracentesis Depende Como Venga De La Mano Aquí Hay Que Darse Comodidades Pero Muchas Veces Uno No Puede Entrar Como Uno De Los Que No Podía Hacer Por La Herida Una Paracentesis Entonces Procuré Traté De Hacerlo Por La Misma Incisión Pero Yo pienso Que El arte De la Cirugía Tiene Que Ver Con Tratar De Tener Respuestas O sea Tratar Improvisar Lo Mejor Que Se Pueda Para Llegar Al Objetivo Que Se Tiene Sin Dañar El Ojo Del Paciente Pero Si Es Una Excelente Alternativa Pamela Muy Bien Otro Tipo Otra Pregunta De Walter Martínez Diego ¿Cómo Hacen Los Cálculos Del Lio Depende También Si Es Un Paciente Que Viene Ya Con El Ojo Suturado Con La Cone Suturada Trata De Hacerle Del Ojo Derecho Y Ojo Izquierdo El Cálculo Trato De Si Es Que Se Puede Del Ojo Lesionado Hacerle Una Ecografía Pero Si No Se Puede Hacer El Cálculo Muchas Veces No Hay Que Tocar Ese Ojo No Hay Que Hacerle Una Ecografía Ni Nada Porque Se Puede Contaminar Porque Puede Terminar De Protruirse Todo Entonces Manejo Con El Cálculo Del Ojo Contralateral Otra 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 Pregunta ¿Qué Tipo De Anestesia Usas En Estos Casos? Generalmente Uso Sedación Sí Pero En Muchos Casos Incluso Hay que Hacerlo Con Anestesia General Más Que Nada En Los Casos Pediátricos Pero Te Diría Que El 90% De Los Pacientes Los Manejo Con Sedación Y Anestesia Intracameral Muy bien Buenísimo Adiós Excelente Muchas Gracias Bueno María Victoria Creo que Vamos ¿Qué le das En el Posoperatorio De Medicación A Los Pacientes Con Trauma? Bueno Yo Trato De Manejar Con Boxifloxacina Gatifloxacina Acetato Penisolona Incluso Puedo Dar Alguna Aine Incluso En Algunos Casos Doy Antibióticos Bioral Sí Doy Ciproxacina Yo Por Siete Días Pero Hay Casos Que No No Se les da Nada Y van Bien No O sea Nada Por Bioral Pero Si Sagrado Por Vía Tópica Diego Alfoncito Felicidades Solo Quería Aumentar Dos Cositas A veces Vale La Pena Poner El azul De Tripán O sea Detrás Del iris Antes De Tocar Las Sin Aquias Para Que Te Para Que Te Tiña También La Causa Anterior Porque Muchas Veces Cuando Pones En La Cámara No Tiña La Parte Que Está Debajo Detrás Del iris Si Si Le pones Detrás Del iris Un Poquitito Antes De Tocar Las Sinerquías Te Va A Mejorar Un Poco La Visibilidad Luego Que Se Liberen Es Sinerquías Posterior La Segunda Cosa Que Quería Comentarte Es Cuando Hay Esas Opacificaciones Ya De Tiempo Entre Núcleo Y La Cápsula Anterior El Cristal Y No A Veces No Es Tan Malo Porque Si Te Pones A Pensar Te Va A Servir De Punto De Referencia Cuando Pongas El Lente Sin Surcos Entonces Para Ver Si Está Bien Puesto O No Está En Su Lugar Porque Tú Sabes Que En Esos Casos Te Vas En Contrar Vite O Puede Que No A Veces Hay Que Hacer Una Anterior Entonces Es Una Lotería Lo Que Te Puedo Tocar De Acuerdo A Ahora Yo Lo Que He 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 Justamente Liberar Todo Eso Para Ver Hasta Dónde Se Extendía La Lesión Porque Si Se Iba Hasta El Ecuador Un Poco Más Tal vez No Me Animaba A Ponerlo En La Bolsa Pero Como Veía Que Estaba Cerrada Esa Lesión Y Estaba Fibrótica Entonces Ahí Me Animaba A Ponerle En La Bolsa Porque No Nos Olvidemos Que Los Lentes En Surcos Tienen Más Probabilidad De Hacer Un Ovit Es Una Inflamación Intracular Si Es Que Cuando Los Ponemos En La Bolsa Entonces Más Que Nada Es Por Eso Pero Tienes También Toda La Razón Alfonso Una Pregunta De Olivia Diego Dejas Corticoide Vía Oral Cuando Hay Mucha Inflamación Si 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 veo Que Que Ha sido Una Cirugía Muy Larga Y Ha habido Mucha Manipulación En Algunos Casos Dejo Premisona Y Hago Dosis Reducción Entonces Empiezo Con 60 Miligramos Por Tres Días Luego Bajo 40 Luego 20 Luego 10 Pero Si es Que No Ha habido Mucha Manipulación No 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 Dejo Por Vioral Otra Pregunta ¿Qué Parámetros De Facu Utiliza En Estos Casos Doctor César Bueno En realidad La Mayor De Los Casos No Uso Facu Uso Irregulación Aspiración Trato Si es Que No Veo Cómo Está La Integridad De La Cápsula Trato De Manejar Parámetros Que Tenga Un Buen Vacío Y La Cirugía ¿No? Pero Depende De Cómo Se vaya Poniendo La Cirugía Es que Voy Cambiando Los Parámetros Del Facu Perfecto Ahora Vamos Con Una Doctora María Victoria Por 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 Buenísimo Diego Muchas Gracias Muy bien Gracias A Ustedes Un Segundito Salud Ok No Se Compartiendo Pantalla La Ventis Si Ya Está Ya Está Verdad Si Bueno Buenas Noches Otra Vez A Todos Gusto Tenerlos A Todos Por Acá Hemos Tenido Un Módulo Variado Obviamente Todas Con Temas De Cataratas Entonces Yo Traté De Buscar Me Fui A Mis Archivos De La Residencia Y Encontré Este Caso Que Es Interesante Y Es Distinto A Lo Que Estaba Hablando Se Trata De Les Traigo Un Caso De Una Niña Rosita Se llama Es Una niña De Cinco Años De Edad Que Acude A la consulta Con Una Agudeza Visual De Cuenta De A 30 Centímetros A Exploración Física Tenía Un Signo De La Gota Aceite Ambos Ojos Aparentemente Estaba Sin Alteración Tenía Una Refracción Como La Que Ven Aquí De Menos 5 Con Menos 2 Por 180 Hicimos Una Ecografía Pero Estaba Perfectamente Bien Decidimos Hacer Una Facomulsificación Con Implante De Lente Intraocular Por Supuesto Una Niña De Cinco Años Bajo Anestesia General Es Una Cirugía Sabe Que Después De Un Minuto Del Contacto Del Azul Tripán Con La Cápsula Cambia Las Condiciones Biomecánicas Desde La Cápsula Disminuyendo Su Elasticidad Y Aumentando Mucho Su Rigidez Entonces Hace Que La Cápsula Rexy Circular Continua En Todas Las Cataratas Niñas Mucho Más Controlables Obviamente Una Niña De Cinco Años Su Cápsula Es Muy Distinta Que Bebé De Mes Pero El Azul Tripán Nos Ayuda Muchísimo Es Importante En Estas Cataratas Jamás Hacer Hidrodisección Porque Los Adelgazamientos Que Tienen En Estos Casos Como En Este Que Es Un Lenticono De La Cápsula Posterior Son Muy Importantes Y Con Con Mucha Paciencia Vamos Aspirando El Centro Y Después Los Restos Corticales Fíjense Que Cuando Empiezo A aspirar El Restos Corticales La Parte Donde Se ve El Borde De Esa Opacidad Fíjense Cómo Se Viene Aún Sacando Todo El Contenido Cristalino Seguía La Opacidad No La Pudimos Pulir Entonces Decidimos Hacer Una Cápsula Rexy Circular Continua Posterior En La Cirugía Abrimos Un Poquito La Cápsula Posterior Con Un Quisitomo Inyectamos Una Viscoelástico Para En El Espacio Verger Para Separar Mantener La Hialoides Atrás Y Mantener Todo El Vítrio En Su Lugar Con Muchísimo Cuidado Nos Vamos Por El Borde Obviamente Era el Primer Caso Que Decidimos Implantar Un Lente Monobloque En El Saco Capsular Es Importante Porque Si Nosotros Pensamos Que No Lo Vamos A Poder Hacer En El Saco Tenemos Que Poner Un Lente De Tres piezas En este caso Nos fuimos Con mucho Cuidado Inyectando Lente Logramos Ponerlo En el Saco Capsular Y Una vez Puesto En el Capsular Ustedes Se ve Que Está La Maniobra Lo Trato De En realidad Lo Logro Al Final Abotón Posterior Le Pongo Y Después Poquito A Poquito Vemos Estas Burbujitas Porque Después Con Una Canulita Fuimos Sacando El Biscolástico Que Teníamos Porque No Quería Que Se Me Fore Mucho La Cámara Con El Miedo Que Tenía Que Se Me Vaya El Lente Pero El Lente Estaba Bien Abotonado El Obviamente Con Una Agudeza Visual De 20 100 Por La Ambiopía Que Genera Pero Aquí Es Bien Importante Nunca Jamás Realizar Hidrodisección Igual En las Polares Posterior Una Rexis Posterior O Un Jack Eso Es Discutible Y Cuando Tenemos Una Rexis Posterior Siempre Tenemos Que Abotonar El Lente Ya Sea En La Rexis Posterior Si El Lente Está Dentro De La Estable Posible Y Que Todas Las Estructuras De Atrás Quedan En Su Lugar Pues Yo Les Traje Un Caso De Un Lenticono Posterior No Es Muy Frecuente Las Cataratas En Niños Afortunadamente No Son Tan Frecuentes Seguramente La Doctora Romanelli La Doctora Julia Herrera Que Ve Muchos Niños Seguro Las Ve Mucho Más Que Nosotros Bueno Esta Fue Descrita En 1888 Los Casos Habitualmente Son Unilaterales Tienen Una Predilección Por El Género Femenino Son Consideradas Esporádicas Y Cuando Son Bilaterales Tenemos Que Hacer Estudios Genéticos En Ella Hicimos Estudios Genéticos Y Es Una Desformación Cónica Posterior Del Cristalino Aquí En El Extremo Superior Derecho Se Ve Una Pieza Anatómica Bueno De Patología Donde Está Súper Bien Estematizado La Proyección Posterior De La Cápsula Y Esto Al haber Un adelgazamiento De La Cápsula Posterior Con Esta Proyección Hacia Posterior Genera Una Disrupción De Las Lamelas Que Hace Que Se Nos Opacifique Esta Parte Del Cristalino Y Nos Gana Una Catarata Tiene Asociaciones Muchas Veces Con Micro Talmos Mircocona Persistencia De La Vasculatura Y A Anterior Por Por Eso Es Importante Además Hacerlo Como Ecografía Síndrome De Alport Duane Síndrome Oculo Cerebral Renal De Loew Y Desde el Punto De Vista Refractivo Esta Patología Nos Genera Ambiopía Con Antigmatismo Irregular Y Una Ambiopía Secundaria Por Supuesto Desde el Punto De Vista De La Exploración Física La Imagen Gota De Aceite La Retinoscopía Esta Imagen Está Rodeada Generalmente Por Una Opacidad En El Borde Donde Empieza El Lenticono Que Después Por Esta Misma Disrupción Nos Puede Generar Estas Opacidades Ya Una Catarata Como Tal Desde El Punto De Vista De Las Consideraciones Quirúrgicas Como Decía Es Muy Importante El Tema De Azul Tripán En Toda La De Niños Puede Haber Una Ruptura Espontánea De Estas Cataratas Por Eso Es Importante Ahora Hay Muchos Estudios No Tanto En Niños Pero En Adultos Por Ejemplo De Rupturas Espontáneas De Las Polares Posteriores Donde Los Estudios Con Cámaras De Shine Son Muy Interesantes Porque Obviamente Es Muy Diferente El Panorama Cuando Nosotros Entramos A Una Cirugía Sabiendo Que Esa Cápsula Ya Está Rota Vale La Pena Hacerlos Realmente Bueno Es Importante No Realizar Hidrodisección Nada Que Nos Puede Ejercer Una Presión En Esa Cápsula Que Ya Está Delgazada Y Protruida Hacia Atrás La Cápsula De Botomía Posterior Ya Sea Transquirúrgica Hay Quienes Prefieren Hacerla Con Jack Dependiendo La Edad Obviamente Una Niña De Cinco Años La Verdad Es Que El Jack No Deja Que Decidió En El Momento De La Cirugía Hacerla Con Todos Los Riesgos Que Implicaban Pero Controlada Un Paciente Que Está Anestesiado Es Otra La Historia Generalmente Con Facoaspiración E Implante De Lente En La Bolsa Es Bueno Tomando En Cuenta Que Por Supuesto El Paciente Tiene Ambiopía Tenemos una Niña De Cinco Años Todavía Tenemos Tiempo Eso Es ¿Le Hiciste Vitrectomía Al paciente Después De Hacerle La Cápsula Rexis Posterior O No No Porque La Hialoides Estaba Integra Hicimos Hicimos Ese Pequeño Desgarrito Con El Quistitomo En La Cápsula Posterior Y Solamente Hicimos La Rexis Y Ya No Pusimos Más Turbulencia Ya No Hicimos Ninguna Otra Cosa Más No Metimos Ninguna Hasta Que Pusimos El Lente Y Lo Abotonamos En La Rexis Posterior Entonces Eso Ya Queda Como Un Taponcito Por Así Decirlo Mecánico Y En Los Controles Posteriores Que Tuviste Con Esta Niña No Viste Que Se Ha Opacificado La Hialoides Te Cuento Que No Te Cuento Que No Y No Tuvimos Tampoco Muchísimo Biscoelástico Yo Tenía La Preocupación De La Hipertensión Pero Ni se Pacificó La Hialoides Y No Tuvimos Tampoco Picos Hipertensivos Traté De Lavarle Lo Más Que Pudo El Biscoelástico De La Cámara Anterior Pero Como Te Digo Con Una Jeringa Y Una Canulita Metiendo Un Poquita Solución Y Deprimiendo La Herida Salientes Con Movimientos Gentiles Yo No Quería Ya Meter Una Pieza De Desesperación Aspiración Porque No Quería Exercer Una Visión Realmente En Esa Cámara ¿No? Sí Bien Interesante Las Indicaciones De La Vitrectomía Es Precisamente En Los Cataratas De Niños Que Es Bastante Común Que haya Habido Que Haya Pasificaciones De Hialoides Incluso De Lo Que Son Las Fibras Vítreas Detrás De La Cápsula Rexis Como me toca Manejar Con Niños Ya Prácticamente Es De Rutina En El Momento Que Coloco El Lente Entrar Con Un Trócar Atrás Sacar Cápsula Posterior O sea Hacer Una Capsulotomía Posterior Con El Vitreófago Y Sacar Lo Que Sería Una Vitrectomía Núcleo Para Evitar Esa Fibrosis Que Se Puede Formar En Caso Que No Se Formó Obviamente Fue Una Ciruvía Mucho Más Limpia Yo Personalmente No Me Animaría A Hacer Una Cápsula Posterior Con Pinza Pero Es La Destreza Tuya Te Felicito Está Muy Bonita ¿Cómo Haces El Cálculo Aquí Preguntan A mí Me Gusta Siempre Cuando Respondes A Pregunta Porque Es Un Dato Que A mí Me Ha Servido Mucho Mira Yo Tengo Dos Escuelas Realmente En APEC Hace Bueno Yo me formé Con el doctor Revillar Que él Era Muy Amante De El Piggyback Entonces Él Hacía El cálculo Delente Hacía Piggyback Y le Ponía Y le Implantaba Lo que Le tocaba Al paciente En ese Momento Ahora Esa Es Una Escuela La Otra Escuela Que A mí Me Gusta Más En Lo Personal La Verdad Y Que Es Lo Que Yo prefiero Que Esa Es La Escuela De La Doctora Leticia Arroyo De México Ella Lo que Hace Es Que Les Implanta Estamos Hablando De Niños Muy Chiquitos Los pacientes Les Implanta Más 24 Y Les Hace Rehabilitación Con Lente De Contacto A Todos A Todos Cuando Estamos Hablando De Cataratas De Niños De Mes Ahora Esta Niña Con Cinco Años La Verdad Es Que Nosotros Lo Que Decidimos Hacemos Hicimos Bebés De Mes ¿No? O sea Hasta Los Dos Años Ya Podemos Antes De Los Dos Años Hay Esas Dos Grandes Ramas La Rehabilitación Con Lente De Contacto La Verdad Es Que Por Los Resultados Yo he Visto Pacientes De La Autora De Desarrollo Ella Está En La Luz En México Ella Es Una De Las Personas Que Empezó A Operar Cirugía De Cataratas Hace Muchos Años Tiene Muchos Pacientes Con Seguimiento De Rehabilitación Con Lentes De Contacto Y Les Va Súper Bien Las Mamás Aprenden Perfecto A Poner Lente Obviamente Son Pacientes Que Van A Estar Y Al Hospital Muy Frecuentemente Les Cambian El Poder Frecuentemente Pero Les Va Muy Bien Yo En Yo Rote Con Lety Un Tiempo Y Si Es Una Person Que Tiene Mucha Experiencia En Eso Y Un Dato Es Que Hay Que Rehabilitar Visualmente Inmediatamente Después De La Cirugía ¿No? Porque Se Vienen Ambilopizando Muy Muy Fácilmente Excelente Caso María Victoria Muchas Gracias Por La Presencia Quisiera Hacer Un Acorte Si Hay Tiempo Todavía Sí Sí Claro ¿Tusana? Sí María Victoria Felicidades Tu caso Realmente Estaba Muy Bien Conducido Y En Realidad Es Una Quiero Comentarles De Un Caso Que Yo He Tenido Que En Realidad Es Un Paciente Joven Que Llega A la Consulta Y Eso Les Aviso Porque Llega A una Consulta De Refracción Teóricamente Sin Enfermedad Ni Nada Un Paciente Joven Como De 35 Años De Edad Varón Que Llega Porque Ha ido Por Muchos Médicos Medidas De Lentes Totalmente Diferentes Y Es Un Examen Que Parece Que Es Solamente Para Medir Lentes Entonces Yo Lo Paso Por El Autorefractómetro Me Daba Una Medida De Una Miopía Y Un Astigmatismo Altísimo Así De 11 Etc Como 4 5 De Astigmatismo Y El Paciente Sin Lentes Y Le Examinas El Cristalino Transparente Etc Pero Algo No Andaba Bien Tenía Muchas Medidas En Poco Tiempo Muy Diferentes Él Decía Me Hago El Lente Me Pongo Y No Me Sirve En El Concentorio Me Servía Me Hago La Medida Y No Me Servía Entonces Realmente Un Casito Para Pensar Entonces Estos Pacientes Que Paso Cuando Algo No Coincide Yo Realmente Los Dilato Y A La Hora De Dilatar Realmente Se Vio Cuál Era La Causa Y Era Un Lenticono Anterior Entonces Al Tener Un Lenticono Anterior Que Era En El Eje Realmente Nos Daba Medidas Muy Diferentes De La Refracción Entonces El Caso En Este Caso Yo He Optado Obviamente Por Una Cirugía Una Faco Que En Con Eso Realmente Hemos Hecho Una Cirugía Facorretractiva Etcétera Y Ha Ido Muy Bien Sin Embargo Hay Que Tomar En Cuento Que Estos Pacientes Están Relacionados Sobre Todos Los Varones Con Síndrome Sistémicos Que Es La Enfermedad Alport Que Tienen Problemas Renales En Este Caso Yo Le Había Hecho Al Paciente Las Preguntas Y Estaban Investigando Por Una Proteinuria Entonces De Esa Manera Hemos Cerrado El Diagnóstico De Síndrome De Alport Y Lo Mandé A Su Médico Y Le Indiqué Los Hallazgos Que Tenía En El Ojo Y Haciendo Un Poquito De Historia Familiar Este Paciente Tenía Un Hermano En España Con Antecedente Que Ya Le Habían Operado De Catarata Y Tenía Otro Paciente Aquí En Cocha Otro Los Varones Son Los Pacientes Sintomáticos Que Realmente No Tienen Un Tiempo De Vida Muy Largo Porque La Enfermedad Renal Es Muy Gran Entonces Siempre Hay Que Pensar Verlo Al Paciente De Forma Sistémica Y Encaminarlo Al En Este Caso Al Nefrólogo Bueno Fue Bien Resultó Muy Bien Pero Hay Que Pensar En Estos Casitos Que No Coinciden La Refracción Con Dentro Del Síndrome De Alport El Que Tenga Lenticona Anterior Es Más Raro Desde El 10% De Los Pacientes Tienen Lenticona Anterior La Mayores Son Lenticonas Posteriores Entonces Te ha Tocado Una Joyita Perdón Yo solo Una Vida Vistas Pero Chicos Quiero Avanzar Con Las Preguntas Por Favor Hola Un Momentito Hola A ver María Hermoso Caso A partir De Qué Edad Ya No Haces Capsulorexis Posterior María Victoria En este Caso La Capsulorexis Posterior Sea Obligatoria En Todos Los Casos Dependiendo Por Supuesto Como Esté La Verdad Es Como Te Digo Estos Son Escuelas En La Escuela Que Me Formé Lo Hacía A Todos Los Pacientes Capsulorexis Posterior Y A Veces Hacía Vitrectomía Como Dice José No Siempre Pero Yo La Verdad Es Que Generalmente Les Hago Generalmente Les Hago A Todos Porque Generalmente Se Pacifican Y Manejar Las Opacidades Son Pero Generalmente Tenemos Que Pensar Que Son Niños Que Vamos A ver Toda La Vida Toda La Vida Doctor Hola Sí Gracias Si me Permiten Hola Diego Un Cariño Para Todos Primero Quiero Felicitarlos No sé Si me Están Viendo Pero Felicitarlos Porque Realmente Lo han Hecho Muy Bien Muy Lindas Presentaciones Han Demostrado Mucha Capacidad Me Atrevo A Hablar Para A pesar Que Decía Jóvenes Ophthalmólogos Bolivianos Pero Yo Me Sigo Considerando Jóven Así Que Por Eso Me He Animado Participar Claro En Primer En Primer Quería Acotar Algo De la Doctora Victoria Que Fue La Que Presentó El Tema Este De Cataratas Congénitas Este Indudablemente Que La La Norma Dice Que Hay Que Hacer Vitrectomía Anterior En Todos Los Pacientes Que Ofere Cataratas Congénitas En Todos Los ¿Cierto? Pero En Realidad Yo He 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 Cataratas Congénitas En Que Solamente Hemos Hecho Una Pequeña Cápsula Rexis Y No Hemos Tenido Pacificaciones De De La De La Dialoides No Es Cierto Ahora Bueno Obviamente Que Yo Quizás No Tengo Una Gran Experiencia En Eso De Tener Muchos Pacientes Con Cataratas Congénitas Que Haya Operado Y Haya Puesto Lentes Intraoculares Pero Yo Diría Que En Un Alto Porcentaje De Los Que Lo Hemos Hecho Que Hemos Operado Ha Ido Muy Bien Entonces Tiene Razón La Doctora Victoria Cuando Presentó Ese Su Caso Que No Le Hice Una Vitrectomía Anterior Y Que Funcionó La Otra Cosa Que Quería Comentar Es En Relación A La Exposición Del Dieguito Diego Murillo En Caso De Las Heridas Por Antes Venetrantes Y Con Hernia Mayor Parte De Los Pacientes Tienen Capacidad Iris De Volver A Su Lugar Y Poder Tener Una Buena Cámara Anterior Después Que Los Relocalizas ¿No Es Cierto? Entonces Lo Que Tú Has Hecho Directamente Sobre La Herida De Introducir El Iris Es Quizás El Procedimiento Más Frecuente Que Se Hace Siempre El Mejor Hecho Entonces Todo Ese Trabajo Que Has Mostrado Hació Muy Bien Y Lo Otro Que Quería Comentar Está En Relación Al Otro Paciente Con Catarata Que Tuvo Una Probablemente Un Endoftalmitis Como Dijiste Tú Pero Que En realidad Tenía Cicatrices En La Cápsula Que Estaban Pegadas Ahí Que Era Una Sola De Zapato Durísima Que No Hay Caso De Cortarla Prácticamente Con Nada Son Casos Muy Difíciles Cuando Yo Era Muy Joven Y Traje La Máquina De Hacer La Ensectomía Con Ultrasonido Tuve Muy Malas Experiencias Tratando De Cortarlas Y Eso Me Motivó A Ser Un Tanto Más Conservador Y Cuando Yo Tengo Que Lidear Con Este Tipo De Cataratas Traumáticas En Que Hay Esta Situación Como La Que Tú Has Mostrado Es Preferible Ser Lo Más Conservador Posible Para Que Así No Hagamos Tanta Agresión Al Segmento Anterior Porque No Te Olvides Que Vas A Tratar De Manipular 500 Veces Tratando De Cortar Eso Y Vas A Meter Instrumentos Y Sacarlos Etcétera Con Una Una Visión Que Aparentemente Era Bastante Buena Y Con Una Presión Que Tampoco Se Veía Muy Alta Ha Habido Cosas Que No Nos Ha Contado Manuel Él es El Experto Pero De todas Maneras ¿Cuáles Serían Las Indicaciones Específicas Para Operar Una Catarata Seuroxfoliativa Si Es Que El Paciente Tiene Que Tiempo De Glaucoma Tiene Si Ya Vemos Que Hay Una Complicación De Que No Es Manejable Con Medicación Máxima Él sabe Más Que Todos Nuestros Tres Pero Quisiera Que Me Aclare Ese Tema Porque Hay Escuelas Que Nos Dicen Que Es Preferible Cuando Tienes Un Glaucoma Operación La Catarata O Sacar El Cristalino Incluso Con El Objeto De Mejorar El Glaucoma Pero En La Situación Económica Del Paciente Es Muy Difícil Y Se Sabe Que Probablemente No Vaya A Poder Tener La Economía Para Comprar Sus Medicinas Sus Polirios Eso Sería Todo Muy Orgulloso De Todo Lo Que Han Hecho Y Espero Que Este Tipo De Presentaciones Vayan Después De Si O sea Es Más O Menos Lo Que Había Preguntado Alfonso También En Que Momento Uno Lo Indica Yo Creo Que Uno No Hay Una Indicación Específica De Cuando Tengo Que Operarle Ahora Si Hay Una Tendencia Que Se Está Tratando De Operar Los Pacientes Con Pseudo Foliación Capsular Lo Más Pronto Posible Pensando En Que Vamos A Evitar Las Complicaciones Propias De La Pseudo Foliación Capsular Porque Hay Que Tener En Cuenta Que Con Los Estudios Actuales Que Hay Ya Se Sabe Que La Pseudo Foliación Capsular No Es Un Problema Del Glaucoma La Pseudo Foliación Capsular Es Una Enfermedad Sistémica Que Entre Sus Síntomas Incluso Está La Hipoacusia Problemas Renales Problemas Ligamentarios Y Todas Esas Provocar Una Iridopatía Que Va A Provocar Una Mala Dilatación Y Va A Provocar Que Esa Barrera Hematocuosa Esté Alterada Ante Cualquier Cirugía En El Futuro Que Es Lo Que Nos Provoca Más Pseudo Hipopio Y Reacciones Inflamatorias Va A Provocar Una Sónulopatía Que Nos Va A Provocar Debilidad En La Sónula Nos Puede Provocar En El Futuro Luxaciones De Complejos De Capsulares O Con Luxaciones De Cristalino Va A Provocar Una Capsulopatía Con La Catarata Y La Dificultad Que Puede Hacer Una Réxis En Una Cápsula Muy Delgada Entonces Si Podemos Evitarnos Llegar A Un Ojo Complicado En Un Ojo Que Ya Está Indicada La Catarata Porque No Era Un Cristalino Transparente Era Un Paciente Que Su Mejor Corrección Era 20 40 O O sea Ya Un Paciente Que No Está Con El 100% De Visión Probablemente Ahí Ya Viene La Pregunta Al Paciente Si Él Siente Que Como En Cualquier Catarata Si Su Vida Normal Está Alterada O No Y Si Él Siente Que Esa Dificultad De Visión Que Le Provoca La Catarata La Está Alterando Y Uno Como Ophthalmólogo Se Da Cuenta Que También Está Descontrolándole El Glaucoma Entonces Hacerle Una Cirugía Como La Que Se Le Hizo No Estaría Mal Indicado Hacerle Solamente Una Faco Porque Sabemos Como Se Dice Que Va A Bajar Un Poco La Presión Intraocular ¿Cuál Es El Problema? Que No Todas Las Cataratas Bajan La Presión Intraocular Y Esa Presión Ni Cuánto Va A Bajar Porque Todos Los Estudios Que Hay Sobre Esto Son Bastante Dispares Los Resultados Hay Algunos Que Hablan De Descienso De Dos Milímetros Hay Algunos Que Hablan Hasta Siete Hay Algunos Que Dicen Que Dura Dos Años Entonces No Es Algo Realmente Cierto Y Va Depender Básicamente Del Caso Del Paciente Ahora Lo Intravectón Si Tiene Un Resultado Esperado De Descenso De Presión Intraocular Y Por Eso En Este Caso Fue Que Se Decide Indicar Eso Ahora Yo Muchas Veces Hago Solo Faco En Pacientes Cuando Veo Que Son Compromisos Más Que Todo De Ángulos Cerrados Entonces Son Ángulos Cerrados Aposicionales No Cinequeados Cuando Es Un Ángulo Que Abre Con La Indentación Una Facomulsificación Sola Es La Indicación Eso Lo Demostró El Último Estudio De Eagles Que Indica Que La Faco Incluso En Cristalino Transparente En Ángulo Cerrado Es Tratamiento Y Curación Y Primera Indicación En Este Momento Antes Que Heridotomías Otras Cosas Eso Espero Que Cubra La Duda Querido Doctor Ramberto Muchas Gracias Por Estar Acompañándonos Salud Salud Hay Hay un grupo De pacientes Que Vienen Con El Objetivo De Colocarse Un Lente Multifocal Un Lente Trifocal Pero Tienen Algún Grado De Seudio Exfoliación Entonces Yo Personalmente Si he Colocado Tipocales En Pacientes Que Tenían Aparentemente Inicios De Seudio Exfoliación Y Hasta El Momento Van Tres Cuatro Años Que Va Muy Bien ¿Sí? Tuve Un Caso Particular Que Lo Vamos A Presentar El Día Viernes Los Invitamos Para Esa Sesión Que Vamos A Un Grupo De 12 Optalmólogos Lo Vamos A Presentar Complicaciones De Cirquías De Catarata El Tifocal Lo Coloco Paciente Muy Contento Y Al Día Siguiente El Lente Hace Un Submarino Y Se Va Para Atrás Y Al Final Termino Colocándole Un Lente Contento Pero Ahí Uno Pone En Consideración En Que Momento O Cuando Debe Colocar Un Lente Premium En Este Tipo De Paciente Porque Si Se Coloca El Asunto Es Cuando Como Y En Que Momento ¿Sabes qué Marce? El Lente Trifocal Por lo Menos Los Que Tienen Perfiles Difractivos Dependen Mucho De Que Esté Bien Centrado Entonces Cuando Hay Una Sedutfolesión Importante Puede haber Fimosis De la Cápsula Y Haber Un Descentramiento Entonces Incluso Se habla De que Si se Mueve Si el Ángulo Capa Está Es Mayor A La Mitad De lo Que Es El Diámetro De Lente Entonces Está Contraindicado ¿Por qué? Porque Estos Lentes No Respetan Mucho La O sea El Descentramiento Entonces Empieza A generar Muchos Fenómenos Disfotópsicos Entonces El problema Es que No todas Las Exfoliaciones Son iguales ¿No? Entonces Si tú ves Un signo De la bandera De la Escarapela Por ejemplo A ese Paciente Yo no le Pondría Un Lente Multifocal ¿No? Si ves Algo De materia Exfoliativo Puede Puede Ir Muy bien El caso Pero De entrada Si es Yo personalmente Con lentes Multifocales Trato Incluso Con los Tóricos ¿No? Trato De Ser un Poco Más Respetuoso En lo que Respecta A fenómenos Que pueden Alterar La forma De la Cápsula Yo Yo Este Lo que Opino En este Caso Es que Hay que Tener en cuenta Un detalle La cirugía Refractiva Una cosa Estamos hablando De sacar Un cristalino Y colocar Un lente Monofocal Que eso Es una cirugía Por la necesidad De la opacidad Del cristalino En el que Le estamos Dando un resultado Refractivo Mejor al paciente Pero si Ya estamos Buscando Una cirugía Refractiva Acomodativa Trifocal Tórico Esas cosas Es como Hablar De una cirugía De ximer Láser Son cirugías Que están Indicadas Para ojos Sanos Y un Ojo Con pseudofoliación Como dijimos Es un ojo Que no está sano Es un ojo Que en este momento Probablemente al momento De indicarle a la cirugía No sea un problema Pero es un ojo Que muy probablemente En un futuro En algún momento De la vida El paciente Va a dar un problema Y entonces Yo personalmente Un paciente Con pseudofoliación Le explico Que su ojo No es un ojo Normal No es un ojo Sano Que puede evolucionar Mal Que puede moverse Descentrarse Hacer Fimosis Muchas cosas Entonces yo No indicaría Ningún tipo De estos lentes Premium Yo se le indicaría Una cirugía Convencional Como fue la que se hizo Precisamente Por eso Porque estamos Hablando de que La cirugía Refractiva Su indicación Es para un ojo Sano Y la pseudofoliación No Cuando si lo indicaría Si estamos cambiando El tema Y hablar de Catarata Glaucoma En un paciente Con un ángulo Cerrado Por cristalino Ahí si sabemos Que el paciente Tiene un ángulo Estrecho Causado por el cristalino Que tenemos Un resultado Refractivo Que podemos Estimar Cual va a ser Y con una buena Posición del lente Estamos dándole El resultado Refractivo Que el paciente Si piensa Espera Y evitándole El bloqueo O el contacto Irido Trabecular Que le está Provocando La hipertensión Ocular Y evitando El contacto Irido Trabecular Que le va a provocar Un glaucoma Crónico A futura Entonces En ese caso Si podríamos Llegar a indicarlo Pero con Seudofoliación Yo preferiría Manejar solamente Con monofocales Con lentes Normales No hay que ponerse En camisar De once varas Sí Quisiera dar Una opinión Si es posible Es lo siguiente Estoy totalmente De acuerdo Con Manuel Realmente Yo creo Que mi forma De pensar En este momento Que hace dos años Más o menos Y un paciente Con señales Por más que sean Incipientes De seudofoliación Más adelante Nos puede dar Un problema De descentramiento Y va a ser Un dolor de cabeza Que con seguridad El paciente Va a volver No sé Si cuando tenga Más experiencia Con los trifocales Etcétera Vaya a cambiar Mi modo de pensar Pero en este momento Lentes Premium Exige un ojo premium Excelente Comentario Igual Coincide con lo que Nos comenta Manuel Nicoli Desde la Argentina Que Nos colocan Lentes trifocales En seudofoliación Y Bueno Les mandamos Saludos a todos Los amigos Que han entrado Al chat Desde el interior Y Desde También Del interior Del país Les mandamos Un abrazo enorme Si la verdad Que si estamos Bastante felices Con el resultado En un momento Éramos casi 110 asistentes Nosotros pensamos Que iba a ser Una reunión De 20 O sea que Para hacer nuestra Primera reunión Agradecerles mucho Por la participación Y espero Estén atentos Para la próxima Yo tengo Un comentario Más Manuel No sé Si escucha Usted Lo hace Hola Yo Acuerdo Nada más Al tema De los lentes Multifocales Yo estoy Estoy totalmente De acuerdo Con ustedes También Los lentes Multifocales Son para Ojo Premium Es muy Importante En pacientes Con pseudoexfoliación Yo no creo Que sea Recomendable Poner Porque inclusive Si hablamos De lentes Asféricos No multifocales Asféricos Solamente Sabemos que Los lentes Asféricos Tienen que Estar En el centro Del ojo No ¿Cómo lo digo? No permiten Más de No toleran Más de .04 milímetros De descentración Ni de Inclinación Más de 7 grados De lentes Asféricos No multifocales Imagínense En un paciente Que tiene Sudoexfoliación Con un multifocal Yo realmente Creo que Es meterse En camisa A 11 baras A menos De que Un paciente Súper consciente De que existe La posibilidad De que tengamos Que sacarle Ese lente Pero yo pienso Que también No lo pondría O sea Si nosotros Hablamos De que Tenemos que Hilar fino Ya Cuando hablamos De lentes Asféricos Solamente Por el tema De la asfericidad Hablando De la asfericidad Como tal Cuando hablamos De multifocalidad Todavía mucho más ¿No? Excelente Hablamos Perdón Cuando hablamos De inicios De pseudoexfoliación Como han comentado Si está descrito Que en algún momento Cuando se retira La catarata Incipiente Se puede colocar Un lente Multifocal O multifocal Ya que no hay Tanto daño A nivel sonular No hay tanto daño Etcétera Entonces Esa tal vez Sería una de las indicaciones Pero hay que conversar Claro Conversar con el paciente ¿No? Claro Mira Tiene este problema Normalmente Este paciente Que te piden Lente premium Es un paciente Con una vida Todavía activa Y una expectativa De vida Todavía bastante larga Entonces Está teniendo El problema De las complicaciones A futuro Es la misma razón Que la operamos Antes Para evitar Complicaciones En la cirugía Pero le estamos Dejando algo Que nos puede dar Un problema En el futuro Yo creo que Es bastante discutible Yo sé que se habla Mucho de la Incluso en Algunos congresos En la Argentina Hablan de la cirugía Glauco-refractiva Pero Como te digo Esa es mi opinión Y obviamente Entra al debate Y es bastante interesante Precisamente Por esas actividades Yo pienso Que puede ser tema Para otro Webinar Es verdad Sí, sí Vale la pena Exactamente Bueno Bueno Alguna María Victoria Por favor Muchísimas gracias A todos Por estar con nosotros Nos han acompañado Más de lo que esperábamos Son las Nosotros empezamos Supuestamente De 8 y media A 9 y media Pensamos ser puntuales Estamos terminando A las 10 Muchos se han quedado Muchísimas gracias Por estar con nosotros Gracias por preguntar Creo que En esta En esta Modalidad De presentación La gente se anima más A preguntar Y a participar Y eso es buenísimo Creo que Estamos contentos De haber empezado esto Hay que darle empuje Hay que apoyarnos Entre nosotros Hay que preguntar Porque de eso se trata Y muchísimas gracias Por estar Ustedes chicos ¿Alguna otra cosa De decir? No Gracias a vos Victoria Gracias a todos Mi compañero Excelente Moderación Mario Victoria Igual A los doctores Que tienen más Más experiencia Gracias por acompañarnos Y por sus comentarios Realmente Uno cuando está empezando Necesita siempre El apoyo De la gente Que tiene más experiencia Así que Los que tengan a mano Levanten su copa Para una foto De la pantalla Hay una foto Buenísimo Gracias a todos Muchas gracias Muchas gracias Jóvenes Gracias David Martínez Hay café Está buenísimo Gracias Alfonso Un abrazo Saludos Saludos a todos Felicidades Chao Diego Marcelo Chao Walter Un abrazo Saludos Saludos a Paraguay A Jorge Jaramillo Igual que estaba Conectado Sí Jorge Colombia Astrid Jorge Gracias por estar Chao Hasta la vamos a invitar Muchas gracias Guadí Muchas gracias Guadí Conoce Guadí Igual Una transmisión Gracias Gracias Aquí tenemos varios Que te podemos invitar Felicidades Gran presentación Felicidades Los vamos a comprometer Edgar Edgar Dale La copita Le pide sacar la selfie También Solo tú y yo Estamos brindando Ahí vamos Manuel No se ve tu copa Gracias Saludos a Paraguay Saludos 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 Luisa Muchas gracias Gracias Felicidades Gracias Un abrazo Gracias ¿Ves? Gracias No se ve tu